En mi alma hay un secreto, y mis sueños están en calma. Mi secreto tiene versos, que se duermen siempre cuando el alma. Tengo un sueño dormido, tengo un sueño en el alma. Tengo un sueño que se mece, y luego se adormece, y estremece el día. Las palabras que escribían, compañeras de noches de calma. Se imprimieron para siempre, en los discos que he grabado, quizás para nada. Eran sueños dormidos, eran frases del alma, eran sueños que crecen, y luego se vencen, y te roban la calma. Despertando de sus sueños, mis versos hicieron mi casa. Y los minutos de mi canto, son los años vividos, en esta guizarra. Con mis sueños dormidos, con mis frases del alma, con mis sueños que enseñan deslumbrantes estrellas, y te queman la calma. Despertando junto a ti, es igual que ver el sol, como nace por las mañanas. Despertando junto a ti, y encontrar tu mirada, es como un río de besos, es una mar, una bala, es el canto de los vientos, que bajando de los cielos, que bajando de los cielos, saben besar las aguas. Despertando junto a ti, y encontrar tu mirada, y sentirte enamorada, es mi sueño. Mi tesoro, es mi ángel, es mi ángel, de la guarda, es la luz, es mi ángel, es mi ángel, es mi ángel, de la guarda, es mi ángel. Es mi ángel, de la guarda, es mi ángel. Es mi ángel, de la guarda. Es mi ángel, de la guarda, es mi ángel. De la guarda, es mi ángel, de la guarda. Klab naak....... Extraspeccois Solore